Amor que llegas convertido en lombre A incendiar de mi cuerpo las entrañas Amor que llegas como no es costumbre Mira cómo te acepto Aunque me engañas Sé que voy a sufrir Por adorarte Sé que voy a morir Tan lastimado Pero creer Que sin miedo De dejar en ti Porque el miedo de amar Se ha disipado ¡Gracias!